Una noche inrecente, su inocencia se ha perdido Llega solo a adolescente, y la vida ha surgido En sus ojos, en su mente, siempre siente la paz Y otro siente miedo de la muerte, solo quiere hallar adicción Vencimiento, sufrimiento, tu palacio está perdiendo Otro intento, otro lamento, su herida, el mismo cuento Todo terminó, ya no siempre voló No lo puede percibir, aliento con alcohol Su desesperación, como una delición Deje que huir de esta situación Su tranquilidad, el cielo volverá Ahora es en la calle, una sombra más 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 No lo puede percibir, aliento con alcohol No lo puede percibir, aliento con alcohol No lo puede percibir, aliento con alcohol Una noche inrecente, su inocencia se ha perdido Ella solo agotar, y la vida ha surgido En sus ojos, en su mente, siempre siente un gran patrillo No se entiende el miedo No lo puede percibir, aliento con alcohol No lo puede percibir, aliento con alcohol ¡Gracias!